Enrique, no te lo comas todo que lo tenemos que enseñar. Miren señores, qué buñuelos, buñuelos riquísimos con verdura. Qué bueno, qué forma de empezar el curso. Además de verdad, buenas verduras del Valle del Guadalhorce, en Málaga. Y unos buñuelos, bueno, es un plato totalmente vegetariano. Verduras, masa de buñuelos y fritos en aceite. Y fácil. Y se pueden hacer también en el horno. Lo mismo, le damos la forma y en lugar de echarlo en la sartén con aceite, lo metemos en el horno y los tenemos buñuelos asados. Claro, y tienes todo preparadito para la cena, que ahora se empieza el curso y da una pereza. Y empezando, hay que empezar las cosas bien. Hay que comer sano, hay que comer rico y hay que tener la nevera ordenada. Por favor, ahora que todo el mundo hace esas grandes compras, ordenar bien la nevera te hace ahorrar energía y tener más nutrientes. Y bueno, que vamos a ver cómo se ordena la nevera y el congelador. ¿Ah, sí? ¿Nos vas a enseñar a ordenar la nevera? Sí, además hay que tener cuidado que la nevera, eso no es un depósito eterno, que la nevera se llena y se vacía regularmente. Bueno, pues nada, todos son razones muy buenas para ver esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur. Cómentelo, con palomagio. ¿Ya puedo comer uno? Venga, vale, yo también. Venga, vamos a darle ahí. ¡Viva la vida! ¡Qué bueno está el macho!